Alaba a aquel que te rodee ese aire freesco, aleluya. Alaba a aquel que te ha dado vida. Alaba a aquel que te asustina ante los muertos. Alaba al sol, alaba a aquel que se mueve. Alaba a aquel que se mueve cual a su lado y alaba. Que en medio de la acción de su pueblo te alaba. Alaba a aquel que te rodee ese aire freesco, aleluya. y así como adorábamos hay libertad en la casa de Dios hay libertad para adorarle hay libertad para levantar nuestras manos y bendecir su nombre hay libertad porque el nos ha hecho el libre el Dios que es libertad sería verdaderamente libre dice su palabra oh gracias Señor gracias Espíritu Santo gracias por tu presencia Espíritu Santo de Dios ministra en esta mañana en tu casa Espíritu Santo ministra cada vida ministra cada alma Padre todo pensamiento cautivo Señor todo pensamiento que no sea tuyo lo llevamos cautivo a tu obediencia lo llevamos cautivo a tu pie de Cristo Padre hablamos, declaramos que ningún pensamiento Dios mío que no venga de ti Padre pueda prevalecer en ninguna de las mentes Dios mío que nuestros hijos Padre que cada uno de tus hijos se acabe a la casa en nuestros pensamientos se acabe a tu presencia Padre si como tú habiste Señor ábrelo otra vez para adorar y glorificar tu nombre Señor para un pueblo Dios mío Padre ábrelo otra vez Dios Señor a favor de tu casa a favor de tu casa en el nombre Padre poderoso de Jesús Aleluya Padre aplausos al Espíritu Santo Aleluya que se pasea que se mueve Aleluya Gloria al Espíritu Santo Gloria al poderoso Aleluya Gloria al Eterno Vamos a pedirle a nuestra hermana a nuestra hija Emel que vaya pasando por aquí Gloria a Dios Aleluya Aleluya poderoso eres tu Espíritu Santo de Dios seguimos seguimos adorando seguimos adorando a Dios Aleluya poderoso eres tu Jesús Te adoramos Señor Aleluya Te adoramos Señor Aleluya Los míos presencia lanzamos libres cúbrenos con tu luz de amor llévanos mucho más profundo Vos somos hijos del gran Dios oh Dios siempre con nosotros susurrando en esta oración Aleluya de nuestro ser tu morada tu Dios somos tu iglesia clama hoy abre los cielos con poder en el destino eres Dios no perdí que nos brilla si nos brilla abre oh 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 En tu procesada Estamos libres Hóvenos sobre un luz de amor Llévanos hacia un mar profundo Yo somos hijos de gran yo soy Todos siempre con nosotros Susurrando esta oración Hace nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tú y yo se aclama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe en ti que no es brillante Gloria a ti que no es brillante Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe en ti que no es brillante Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Gracias por ver el video! 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 Abre las puertas del cielo, haz llorar, haz llorar, haz llorar, haz llorar. Abre las puertas del cielo, haz llorar, haz llorar, haz llorar, haz llorar, haz llorar. Abre las puertas del cielo, haz llorar, haz llorar, haz llorar, haz llorar, haz llorar. Abre las puertas del cielo, haz llorar, haz llorar, haz llorar, haz llorar. ¡Ay, ay, 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 A llover, abre las puertas del cielo, a llover, a llover, abre las puertas del cielo, a llover, a llover, abre las puertas del cielo, a llover, 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 a llo Captiva nuestros pensamientos a tu obediencia, mi Dios. Ay, Santo, Santo, ayúdame. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que estos pensamientos no se divaguen para afuera. Ayúdanos, Maestro. Grande es tu amor y tu misericordia. Gracias por la misericordia también. Gracias porque esta misericordia que tú has derramado en nuestra vida. El poder te adorar. El poder te glorificar, Maestro. Gracias porque eres bueno. Más importante es su presencia. Gracias, Señor. Más importante es su presencia. Aleluya, aleluya. Una bendición para nosotros. Gracias, Señor. Compartimos los pastores a cegos. Amén. Conocimos hace mucho tiempo a ellos y también estamos para acá. Señor. Apoyándolos y creyendo que Dios los haya amado a esta obra. Aleluya. ¿Verdad? Estamos creyendo que Dios ha puesto el sello sobre ellos y una bendición. De que ustedes sean los principios principiantes, por decirlo así, de esta obra. Los que han creído. Aleluya. Porque Dios honra a eso. Aleluya. Al principio es un poco difícil cuando uno comienza algo, porque ya después, es fácil, es fácil. Ahora realmente se van a ver los primeros que son los hijos de la casa. Aleluya. También así que nos honra a mi mamá y esposa. Hemos ocho años de casados felices. Aleluya. Tenemos cuatro hijos. Padre. Padre. Dios te lo ha querido bendecir. Tú, señor. Y también, pues, hemos... Nos entregamos en Dallas, Texas. Nuestro pastor en el mini mercado, que sale en el mercado. Hay un pastor en la iglesia que se llama Nido de Águilas. Si usted está por allá en Dallas, Texas, bienvenido en Full World. Así que tenemos el permiso de ellos para poder compartir tu... Aleluya. Gloria a Dios. Es bueno que hagamos las cosas en orden. Amén. Así que quiero tener una palabra de parte del Señor para ustedes en esta mañana. Amén. Y también me incluyo allí. Aleluya. Esta fue una invitación que salió provista. Así que lleváis conmigo rapidito el Salmo 40. Gloria a Dios. Como está leyendo todo el capítulo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Salmo 40. Pueden prender su Biblia. También puedo abrirla. Y si... Amén. El que no trajo Biblia se puede poner como cristiano. Aleluya. Aleluya. Salmo 40. Dice al músico principal, Salmo de David, ¿no? Me gusta porque a veces pregunto cómo se escribieron los Salmos, ¿verdad? Y cómo se cantaban, ¿verdad? Los otros como de a llover, coro, puente, suerte, así, pero... Aleluya. Cómo se cantaban estos Salmos. Sí, amén. Así que vamos a leer. Dice. Pacientemente esperé a llorar. Y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. Y oyó mi clamor. Aleluya. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la, ¿qué? Piña. Piña. Y enderezó... Mis pasos. Mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico, ¿qué? Luego. Alabanza a nuestro Dios. Amén. Verán esto muchos, ¿y qué? Y verán. Y confiarán en quién? En Jehová. Amén. Aleluya. Bienaventurado el hombre. ¿Qué puso en quién? En Jehová. Aleluya. Y no... Su confianza. En Jehová. Y no mira... A los soberbios. Ni a los que se desvían tras la mentira. Dice. Has aumentado, ¿oh qué? Oh Jehová. Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda te agrada. ¿Has abierto qué? Mis oídos. Holocausto y tu explicación, no has demandado. Entonces dije, y aquí vengo, en el rollo del libro, está escrito de mí. Placer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Dice. He anunciado justicia en grande congregación. Alegría. Y aquí, no refereré mis labios. Jehová. Tú lo sabes. Ven cubrir tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu felicidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males y números. Me han alcanzado mis maldades. Y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón. Se han aumentado más que los cabellos de mi corazón. Los que me dicen, Ea, Ea. Ya terminamos. Gócese y allá y en sí. Los que te buscan y digan siempre que me hagas tu salvación. Jehová se ha bendecido. Aunque afligido yo he necesitado, Jehová pensará en mí. Me ayuden, mi libertador. Dios mío, no te trates. Aleluya. No sé cuál era el coro, cuál era el puente. Me gustaría preguntarle a David cómo cantaban las canciones. ¿Verdad? Aleluya. 17 versículos. Yo imagino que esa era una canción que duraba horas. Hora. Y si caía la unción, era una sola. Aleluya. Aleluya. Bueno. Una de entrar y una de salir. Creo, 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 tener una palabra de parte del Señor para esta mañana y también me intuyo allí. Gloria a Dios. Para aquellos que cogen nota, le cuento un nombre a este mensaje. Pacientemente esperen a Jehová. A Jehová. Amén. Bien. Si hacemos un estudio cuidadoso de este capítulo, especialmente del versículo 1, nos vamos a dar cuenta en dónde se encontraba David. ¿No? Si vemos esta imagen, David nos encontraba en una situación fácil. Pero algo que esta palabra dice, ¿qué le esperaba a quién? Paciencia. Pacientemente. Pacientemente es un fruto del Espíritu Santo. Paciencia, ¿no? Paciencia. Queriendo decir que David, que era un hombre de Dios, sabía esperar en el Señor, no con sus fuerzas, sino que con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué usted me dice esto, hermano Cristian? Porque en medio de la desesperación, ningún ser humano tiene la paciencia necesaria para aguantarla. Aleluya. Ahora bien, dice que él esperaba no solamente paciente, sino él esperaba en alguien que era tu padre. Aleluya. Gloria a Dios. Jehová Dios. Me encanta David. Uno de los hombres de la Biblia que a mí me apasiona es David. Y vamos a estudiar un poco más de él. Ahora bien, David buscaba refugio en alguien que no solamente se lo habían contado ni lo habían leído en una historia. David esperaba pacientemente en Jehová Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En Jehová Dios. Amén. Ahora bien. ¿En quién usted está esperando en momentos difíciles? En difíciles. ¿En quién usted está esperando en momentos cuando las cosas aprietan? Cuando las circunstancias vienen cuando las circunstancias vienen a nuestras vidas. Porque seamos cristianos o no cristianos, las adversidades van a venir a nuestras vidas. Ahora está en quien estamos poniendo nuestra confianza. Nuestra esperanza. Nuestra esperanza. pero no están quietos, están moviendo el pie, moviendo la mano, entonces están supuestamente siguiendo una instrucción, pero literalmente no la están esperando, no están ejecutándola. Ahora, David esperaba, pacientemente esperando, en que él no iba a ser avergonzado a donde él haya puesto su confianza. Hermano, ¿cómo estamos esperando? ¿Cuál es nuestra actitud en momentos difíciles? ¿Qué sale de nosotros cuando las vicisitudes vienen a nuestra vida? ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Podemos decir que somos como Job? ¿Qué sale de nuestro corazón al avance y adoración? ¿O sale, como dicen, la calabanza? Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí, Señor mi Dios? Siempre a mí, a mí, a mí, a mí. ¿Cómo estamos esperando en el Señor? ¿Tenemos un segundo plan para si Dios, si acaso se demora? Me gusta la historia de nuestro maestro porque vemos que en ninguna parte, a excepción, él estaba desesperado. Sí, cuando estaba, iba para la crucifixión, sentido común, nadie quiere morir. Pero el Señor Jesucristo nunca estaba desesperado. Él siempre estaba tranquilo y paciente. Él siempre estaba confiando de que a ser la voluntad de Dios, aunque le iba a costar la vida. Él sabía en quién él había puesto la confianza. De igual manera, David sabía en quién había confiado. Ahora, la pregunta es, ¿puede Dios hoy medir tu confianza y decirte, aprecio tu confianza en mí? Pero David, ¿por qué confiaba en Dios? Bueno, si miramos la historia de David, David, un chavaquito, un nene, ¿verdad? Su familia no lo querían. Veo la historia de David que estaba en lo último. Y David lo unge como rey. No solamente eso, lo pone Jehová Dios a gobernar sobre Israel. Pero antes de eso, de que viniera esa posición, David fue instruido por parte del Señor en el desierto. Cuando venían los osos, el Espíritu Santo venía y ¡pum! Le daba la fuerza y mataba al león. David estaba haciendo un secreto preparado directamente por el Señor. Es por eso que David se atreve a decir, pacientemente yo espero en Jehová Dios, porque yo sé que Él no me va a avergonzar. Porque así como Dios me dio la fuerza para yo matar ese oso, ese león, también me va a dar la fuerza para salir de estas circunstancias difíciles. Amén. ¿Cuánto le siguen hasta ahí? Amén. Ahora bien, vemos también la victoria que el padre le da a David cuando ¿qué? Enfrentó al Goliat. Dice David, ¿quién se cree este incircunciso? Que va a ofender al ejército de mi Dios. David tenía un celo hacia Jehová Dios. Hacia Jehová Dios. David esperaba pacientemente porque, hermano, la confianza de David estaba basada, cimentada en su roca que es Jehová Dios. Amén. Lo más hermoso que ahora es Jehová Dios, no solamente es Jehová Dios, ahora es nuestro Padre. Aleluya. Aleluya. Nuestro Padre. Amén. Ahora, tenemos que hacer como David. La vida cristiana no es color de rosa. E incluso las rosas también huyan. Las rosas tienen espinas, gracias. La vida cristiana como tal va a ser difícil. Pero lo importante es que si nuestra confianza está puesta en la persona correcta que es Jesucristo, aunque venga las circunstancias difíciles, créame, créame que en su misericordia, Él por su nombre y por lo que prometió que te iba a salvar a ti y me iba a salvar a mí, me iba a santificar, a restaurar. Él se comprometió con Él mismo para levantarte, para restaurarte, para hacer de ti una persona diferente. La palabra dice que Él no fue de las tinieblas y nos puso la luz. ¿Para qué? Para que tengamos una relación con Él. Aleluya. Aleluya. Es bueno que vengan las circunstancias porque van a mostrarnos qué es lo que está en nuestro corazón. Incluso el pueblo de Israel fue sacado y probado de parte de Dios. Él le dice, eso es lo que tienen en su corazón. Aleluya, gloria a Dios. Antes de que venga la gloria de Dios para tu vida, Dios tiene que pesar tu corazón. Aleluya. Antes de que tú recibas lo que Dios tiene para tu vida, Dios tiene que saber entender que tú entiendas, que Dios entienda, que tú entiendes que estás preparado para recibir la gloria de Dios. Amén. Dios no puede dar la gloria a un fundamento que está flojo. Dios no puede dar un fundamento a alguien que no lo desea. Pero para obtener el fundamento de Dios es necesario que le conozcamos a Dios en medio de las vicisitudes. Amén. Santo Jesús. Aleluya. El mensaje ya estaba escrito. Gloria a Cristo. Ahora bien, vamos a continuar al versículo 2. Vemos la respuesta divina de parte de Dios. Aleluya. Mira qué hermoso que David esperaba. Yo no sé qué hacía David mientras estaba esperando. Yo me imagino que él como músico estaba tocando, qué sé yo, la guitarra, la batería. Es que soy yo aquí imaginándome leyendo la palabra de Dios. Es como nosotros cuando estamos esperando en el Señor. Y usted ha ayunado. Y usted, como se dice, ha hecho los rituales espirituales. Porque sí, como cristianos tenemos responsabilidad de parte de Dios. No podemos estar demandando las bendiciones viviendo una vida descarriada. Como cristianos tenemos responsabilidades. Sí, 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 sí. Hay que congregarnos. Hay que diezmar. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que ayunar. Hay que ayudar al cuerpo de Cristo. Hay que hacer muchas cosas, hermanos. Pero eso es una obra. Sí, pero eso es una obra de la nueva fe en Cristo. Es el resultado de que tú has creído en el Señor. Y como tal, son obras que son santas. Santas del Señor. Aleluya. Amén. Hermanos cristianos, pero yo estaba esperando. He estado ayunando. Yo he estado haciendo lo que la Biblia me manda. Pero no he visto una respuesta. Tengo una respuesta de parte del Señor para ti. Aleluya. Sigue esperando que el que habló lo va a cumplir. Amén. Dice, él no es hijo de hombre para que mienta. ¿Mi hijo de qué? Para que se arrepienta. Él habló. Y lo hará. Más que tú estás comprometido con Dios, Dios está comprometido con el mismo. Amén. Nuestro trabajo es creerle como hizo Abraham. Abraham creyó sobre sus circunstancias. Hermano, estamos hablando de 90 años. Eso ya no funcionaba. ¿Y qué hizo Dios? Es que el Señor es creativo. ¿Y qué? Bueno, Dios, tú no lo crees. Yo lo creo. ¿Y qué hizo Dios? Hermano, para Dios no hay nada difícil. Amén. Santo Jesús. Nosotros somos los que necesitamos ser cambiados por el Espíritu Santo. Santo Jesús. Me gusta esta iglesia porque aquí es Espíritu Santo y fuego. Aquí usted lo que va a decir es Espíritu Santo y fuego. Amén. Todo el lado. Aquí usted es Espíritu Santo y fuego. O sea, aquí usted se pone con Dios. Se va a meter con Dios. Se mete o lo meten. Aquí lo metemos o lo metemos. Fuego. Va a llegar el tiempo que cuando entren por ahí, el mismo Espíritu Santo lo va. Mira, está medio chueco. Así es. Amén. Aleluya. Así es. Porque eso es lo que necesitamos, hermanos. Paciencia es un don del Espíritu Santo. Y ya nadie quiere hablar del Espíritu Santo. Predícalo. Nadie quiere estar hablando de que Jesucristo viene. Predícalo. Nadie quiere estar hablando de la sangre de Jesús porque se incomoda. Pues la verdad incomoda. Amén. Predícalo. La verdad incomoda. Amén. Santo Espíritu Santo. Y necesitamos estar lleno del Espíritu Santo y con el fuego. Amén. Aleluya. 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 Ahora, hermanos. Necesitamos estar lleno del Espíritu Santo y del fuego. Amén. Áblame. Fuego. Aleluya. Áblame, Padre Jesús. Vemos en el versículo 2 la respuesta divina de parte de Dios. Miren qué bueno cuando David esperaba. De repente. Día conmigo. De repente. De repente. Ese mismo que habló. Dios va a hacer lo siguiente. Dice que lo sacó de adónde? De la desesperación. De la desesperación. ¿Qué más? De los ceganos. De la gozo. Miren para allá. ¿Y qué más? Y puso mis pies sobre la peña. Imagínense para allá. ¿Y qué más? Enderezó mis pasos. Miren qué hace la respuesta de Dios. Lo sacó de la desesperación. De los ceganos. Dios era gozo. Dios puso mis pies sobre la peña. La peña en el Nuevo Testamento es Cristo. La roca eterna. Dice que enderezó mis pasos. David se encontraba esperando. Pero de repente. Vino la respuesta divina de parte de Dios. Dios. ¿Cuántos de nosotros hermanos. Hemos estado en esa desesperación. Pero de repente. Vino la palabra. De Dios. De repente vino. La respuesta de Dios. Y cuando te das cuenta. Mira hacia atrás. Dice gracias Señor. Porque ahora. Estoy. Contento. Porque ahora estoy. Estoy confiado. De que mi esperanza en ti. No fue. En vano. Así es. Pero no solamente eso. Ahora viene el versículo 3. Dice que. Dios puso en David. ¿Qué? Un cántico nuevo. Mira que hermoso es Dios. Mientras esperamos. Y mientras. Mantenemos nuestra confianza. En el Señor. Tarde que temprano. La respuesta. Tiene que venir. Amén. Tarde que temprano. La respuesta. Tiene que venir. De parte de Dios. Aunque se demore. Créame. La respuesta de Dios. Tiene que venir. Amén. Amén. Porque es difícil. Creer sin usted ver. Pero ahí es cuando se está probando. La fe de Dios. Hacia con nuestra vida. Es difícil. Que. Te digan. Algo contrario. A lo que tú estás creyendo. Y tú te mantengas creyendo. Lo interesante. De estas cosas. Que. No sabemos cuánto va a durar el proceso. Si supiéramos que. Cada circunstancia. Que es nuestra vida. Dios nos dijera. Va a durar tres meses. Uno se pusiera contento. Porque uno dirá. Me faltan ya. Dos semanas. O me falta una semana. Pero los que disponen eso. El tiempo. A mi parecer. Somos nosotros. Con nuestro corazón. Aleluya. El que dispone el tiempo. Del proceso. Si es largo o corto. Somos nosotros. Con nuestro corazón. Hasta que Israel. Lo entendió. En su corazón. Lo pudieron entrar. Pero mire que interesante. Dios pone en David. Un cántico nuevo. ¿Cómo usted se ha sentido. Cuando usted está esperando. Y de repente. Y viene la respuesta de Dios. Viene gozo. ¿No? Viene esperanza. Y dice Señor. Gracias. Señor. Aleluya. Gracias. Señor. Porque. Yo sé que tú no me decepcionaste. Señor. Yo sé. Señor. Que tú. No me ibas a avergonzar. Señor. Yo sé que tú. Señor. Señor. Ibas a venir. Aunque siempre te demoras. No sé por qué. Pero siempre tú llegas a tiempo. Aleluya. Me gustaría que me regalara el Señor. Uno de sus relojes. Con su tiempo. ¿Verdad? Para no saber. Bueno ya. En la eternidad. ¿Qué tiempo le dio? No sabemos. No sabemos. Cuánto es el tiempo de Dios. Pero lo que sí sabemos es. Cuánto de nosotros. Estamos esperando en Dios. Aleluya. Aleluya. Qué hermoso que Dios pone en nosotros un cántico nuevo. ¿A cuánto Dios le ha puesto un cántico nuevo? Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto de ustedes están en esta palabra? Oh Señor. Y yo tengo un gozo en mi alma. Un gozo en mi alma. Aunque esté pasando. Por la circunstancia. Dios nos va a bendecir. Con alabanza. Porque Dios ha entendido. Que tú estabas esperando en mí. Dios lo sabe. ¿Dónde mora Dios? En los dos corazones. ¿No? Son más que Dios sabe. Si estamos realmente. Teniendo un plano oculto. O si estamos realmente. Y cuando pasamos ahora. Todas estas circunstancias. Dios nos bendice con un cántico nuevo. ¿No? Ahora bien. Dice que. En el versículo 3. La segunda parte. Dice que verán esto muchos. Y temerán. Y confiarán en Jehová. ¿Quiénes verán esto? Y temerán. ¿Quiénes? Déjenme darme mi interpretación. Perdón. Esto. Que verán esto. Me atrevo a decir yo. Que son aquellos. Que dijeron. No va para parte. Estos. Que verán esto. Me atrevo a decir. Aquellos. Que dijeron. No va a llegar. Dios no lo llamó. Dale tiempo. Estos. Que dice. El salmista David. Son aquellos. En mi opinión. Que se levantaron. Criticando. De que Dios. No te ha llamado. Aquellos. Que se levantaron. Diciendo. Yo lo voy a ver. Porque eso no es de Dios. Pues yo tengo una. Una respuesta para ti. Esto. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Amén. Esto es de Dios. Y lo más importante. Que ahora. Usted y yo. Estamos contentos. Alabando a nuestro Dios. Bendiciendo su nombre. Siendo de bendición. Y no solamente eso. Ahora. Pastor. Usted y yo. Estamos saliendo. En las redes sociales. Glorificando. Y exaltando. Y dando la gloria. Al rey de reyes. Y señor de señores. Porque si él habló. Él lo va a cumplir. Amén. Yo lo creo. Aleluya. Esto que dijeron. Que no. Íbamos para parte. Tienen que ahora. Corregir su doctrina. Y empezar a decir. Realmente Dios lo llamó. Amén. Realmente Dios lo llamó. Es más. Me apruebo a decir. Si tú fuiste. Uno de esos. Que me está viendo. Por las redes sociales. Tienes que mandarle una ofrenda. Para que quite esa expresión. Aleluya. Si tú que me estás viendo. Por las redes sociales. Fuiste. Que te prestaste. Para estar hablando. Lo que uno debía estar hablando. Es mejor. Que mandes una ofrenda. A este ministerio. Aleluya. Eso es lo más fuerte. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Es fácil hermano. Criticar cuando uno no entiende algo. Es fácil levantar el dedo. Que sí. Eso no es de Dios. Pero hermano. Cuando Dios llama. Créame. Seguro que sí. En un proceso. Seguro que sí. Pero créame. Cuando nos mantenemos esperando. Y sabemos que hemos esperado. Y llevó a Dios. Créame. La respuesta. Tiene que venir. Tiene que venir. Amén. Aleluya. Tiene que venir hermano. Tiene que venir. Tiene que venir. Tiene que venir. Miren. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Amén. Ahora bien. Dice. En la textalmita. En el versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová. ¿Qué? Su confianza. Me encanta la visión. Si hay algo que yo quiero que usted se lleve hoy día es. Poner su confianza en Jehová Dios. Ya que esté pasando por una circunstancia difícil. O prepárense que la va a pasar. Gloria a Dios. No hay creer. Y no ha pasado el perro. ¿Sí? ¿Por qué? Ven acá. Tu hemos llamado de las tineonas a la luz. Vamos ahora al contrario a lo que el mundo dice. Entonces, me encanta. Dice. Bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Rapidito. Según el diccionario, van. El término comunica básicamente prosperidad, felicidad, que experimentan los que son favorecidos o bendecidos por alguien superior. Qué bonito, ¿verdad? En la mayoría de los pasajes, quien otorga esto es Dios. A la lucha. David está diciendo, bienaventurado, es feliz, próspero, bendecido. El que en él pone su confianza. Ahora bien, según el diccionario de la lengua española, el sinónimo de la palabra confianza es seguridad, esperanza, fe, credulidad, decisión, determinación, certidumbre, tranquilidad, creencia, presunción, aliento, ánimo, vigor, encuje, etc., etc., etc. Déjame, yo te lo explico ahora esto. David dice, bienaventurado, bendecido, próspero, quien puso su seguridad en Jehová. Bienaventurado, bienaventurado, próspero, feliz, quien puso en Jehová su esperanza. Bienaventurado, feliz, próspero, quien puso en Jehová su fe. Bienaventurado, bienaventurado, dice el salmista, próspero, bendecido, quien puso en Jehová su credulidad, su decisión, su determinación, su certidumbre, tranquilidad, creencia, presunción, aliento. Dice David, bienaventurado. Tú y yo nos vamos a hacer avergonzados, mientras nos mantengamos creyendo en Jehová Dios. Tú y yo nos vamos a hacer avergonzados, aunque se levante, aunque se levante, aunque se levante el hombre hablando, aunque se levante las tinieblas, mientras nos mantengamos creyendo, Él lo va a hacer. ¡Aleluya! Él lo va a hacer. ¡Aleluya! Sea que yo haya hecho lo malo, o sea que el diablo haya pedido permiso, o sea que Dios lo haya provocado, me mantendré creyendo hasta el final. Yo creo en ti, Señor, y aunque mi fe esté menguando, ¡ayúdame a creer en ti, Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Hermano, parece que el salmista David aprendió esto de Jeremías 17, 7, y se lo voy a leer. ¡Aleluya! Jeremías 17, 7, y dice, bendito el varón, dice Jeremías, que confía en Jehová, hermano, dice bendito. El varón, aquí está incluido también las mujeres, que confían en Jehová, y cuya confianza en Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Al parecer el salmista aprendió esto de Jeremías. Si usted puede abrir su boca y usted puede decir, Jehová Dios, usted es bendecido. Si usted puede decir, Jehová Dios, Padre mío, confío en ti, usted es bendecido. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Dice que Dios otorga el favor y gracia a aquellos que creen en Él, y yo lo creo así. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Yo lo creo así. ¡Amén! Muchos confunden la bendición económica con la bendición espiritual. Son dos cosas diferentes. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Con el solo hecho de que usted puede exclamar ahora, y sí, Jehová Dios, es una bendición de que Él se plazca, escuchar a su pueblo y bendecirnos. ¡Aleluya! ¡Santo Jesús! Mira que interesante que David nos invita, dice, tú quieres ser bienaventurado, próspero y feliz, confía en Jehová. ¡Santo Jesús! ¡Qué interesante, Padre! ¡Dice! Tú quieres ser bendecido, próspero y feliz, confía en Jehová. ¿Y quién es Jehová? ¡Eh! ¡Él es todo! ¡Aleluya! ¡Él es todo! ¡Amén! ¡Él es que el arte es el de la tierra! ¡Gloria! ¡Él es todo en nuestra vida! ¡Gloria a Dios! ¡Es que gobierna todo! ¡Gloria a Dios! Para David, para David, Dios era todo. Su roca, su esperanza, dice, tú eres mi pastor. ¡Santo Jesús! ¡Tú eres! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Eres mi castigo! ¡Aleluya! ¡Tú eres mi castillo! ¡Tú eres mi refugio! ¡Tú eres el que confío! ¡Para David, que Dios era todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Aleluya! Esto lo hace cuando David le falla a Dios, porque David falla también como hombre. ¡Sí! Dios dice, no te voy a matar porque mereces la muerte. Conforme a mi ley, tú tenías que morir a mí. ¡Gloria a Dios! Y David se tuvo una poca vergüenza. ¡Vale! ¡Le quitó la esposa a su mejor amigo! ¡Gloria a Dios! ¡Lo mandó a matar! ¡Gloria a Dios! David fue un sinvergüenza. Y en la iglesia hay muchos sinvergüenzas como David se... ¡Oh! ¡Ay, qué guapo! ¡Ah, no! David hizo lo malo. Y mire cómo David entierra a ese hombre. ¡Gloria a Dios! Pero sin embargo, Dios, Dios le perdonó la vida a David. No lo mató. ¡No! Pero tuvo que pagar las consecuencias. ¡Aleluya! ¡Amén! Tuvo que pagar las consecuencias. Pero ¿qué? David sabía que nadie había confiado. David sabía que nadie había confiado. Algo que tenemos que entender, hermano, mientras ustedes iban a esperar a mí en el Señor, créanme que el Espíritu Santo nos va poniendo la paciencia. ¡Amén! ¡Uy, qué guapo! Yo estoy pidiendo al Espíritu Santo que me den... ¿Cómo yo me di los dones? Estoy creando, a ver si alguien coge esta idea. Una tarjeta que cuando usted entre por la casa, usted ponche y te diga, medida de fe, 3%. Medida de esperanza, 3%. Sería interesante, ¿verdad? Sí, sería interesante. Te falta estar menos 10 con la confianza. Menos 10 que estás diermando. Algo así, ¿verdad? Sería interesante, ¿no? Hermanos, otra gente que me... No, se me perdió. También hay ponche. ¡Ping! Menos 50 de amor. ¡Fanto! Menos 50 de mansedumbre. ¡Hermano, usted le gusta esa idea! ¡Sí! Menos 50 de lo mismo propio. ¡Eh! ¡Vas en la carne! ¡No, no, no, no! ¡Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mientras esperamos en el Señor, ¿qué pasa? Se va moldeando el carácter de Cristo en nuestra vida. ¡Amén! Porque inclusive de esto no se predica, pastores. Hermano, usted y yo nos fuimos llamados hasta hablando de bendición. Fuimos llamados a ser como Jesucristo. ¡Santo Jesucristo! Fuimos llamados a tener el carácter de Cristo. Hay que tener paciencia. La paciencia se desarrolla. Hay que tener dominio propio. El dominio propio es que hay que desarrollarlo. Hay que tener, ¿qué? Esperanza. La esperanza. Hay que desarrollarla. Hay que tener fe. La fe hay que desarrollarla. Hay que tener mansedumbre. Hay que tener los nueve dones del Espíritu Santo. Y nadie quiere hablar de eso. Digo que parece que eso ya va para el antiguo pasto. Ya está viejo. Eso parece que es pasto. Pero no es que se me hacía hablar. Ahora, eso es vigente. Y eso es lo más importante que tener una bendición económica. Amén. Sí, eso. Hay que estar hablando de que necesitamos tener los dones del Espíritu Santo. Amén. Si el Espíritu Santo no podemos llegar a algún sitio. Amén. Gloria a Dios. Me encanta que el libro de los Hechos dice que el Espíritu Santo habló. Hablaba. Mandaba. Instruía. Amén. Ahora, en la actualidad. Todo el mundo quiere mandar al Espíritu Santo. No, porque el Espíritu Santo va a trabajar para ello. Yo no sé. Yo no entiendo a veces eso. Cuando la palabra dice que yo fui tomado para que el Espíritu Santo me destruyera toda verdad. Para usted y yo esperar, hermano, necesitamos los frutos del Espíritu Santo. Amén. Si necesitas amor con tu hermano o con tu hermana, necesitas el amor del Espíritu Santo. Aleluya. Si necesitas fe para creer en Dios, necesitas el Espíritu Santo. Aleluya. Hermano, aunque quieras sacar el Espíritu Santo, no van a poder. Amén. Porque sin Él no somos nada. Amén. Sin el Espíritu Santo, nada somos. Aleluya. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Aleluya. Si usted y yo somos cristianos y hemos aceptado a Cristo como Salvador, se espera que vivamos una vida espiritual. Amén. Yo no puedo creer en el Padre en la carne. Amén. El Padre es ¿qué? Espíritu. Por lo tanto, el Padre espera que yo crea en Él, en el Espíritu. Y para yo creer en el Espíritu, necesito vivir la vida del Espíritu Santo. Por lo tanto, aunque yo quiera o no quiera, necesito al Espíritu Santo. Pero no solamente para estar sacerdad, cará, 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 cará. Es para que el Espíritu Santo molde en mí el carácter de Cristo. Amén. Santo Jesús. Aleluya. Alamado, tu Santo nombre. Mira que interesante es eso. Necesitamos al Espíritu Santo. Y le invitamos a que siga sintonizando este ministerio. Que usted aquí va a recibir Espíritu Santo y fuego. Y si no le gusta, pues te vas a ir con el diablo. El hermano lo dijo, es verdad. Amén. No es el término medio, pero el frío, el caliente. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando? Amén. Sí, porque el diablo está haciendo nada de él y la gente va a dar a la iglesia. Aleluya. No, usted no ha venido hoy. Usted no ha venido hoy. Ahí es para hacerle la manito. Sí, yo se lo voy a pasar. Pero después de que le diga lo que tenemos que escuchar. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Qué hacía Cristo, pastores? Cristo no era fácil, predicando. Creíamos que, ah, sí, Señor Jesucristo, que tú vengan para que prediques. Juan. Se va a hacer la iglesia. El Señor Jesucristo se va a meter a la iglesia en los grandes. Ey. Ladrones, traposos, hipócritas. Bah, bah. Se va a hacer la iglesia. Gloria a Dios. Dios. Santo. Sí, está adorado al Señor. Un hombre lleno de la presencia de Dios no va a tener temor a hablar de eso. Amén. Porque esa es la verdad de Dios. Amén. Un hombre lleno de Dios no va a tener temor a decir la verdad. Aleluya. Porque dime qué interesante. Les incomoda la verdad porque van para el cielo, pero prefiero una mentira pues ir para el infierno. Gloria a Dios. Dice que necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cuánto quieren eso? Yo lo quiero. Amén. Amén. Yo quiero eso. Amén. Prefiero un minuto la presencia de Dios. Dios con el Espíritu Santo que tres horas, como me lo predique, palabra vacía. Aleluya. Aleluya. Así que para ir terminando. Aleluya. Hermanos, el deseo de David siempre era estar comprometido en Jehová de Dios. Aleluya. 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 ¿Cómo no se iba a maravillar todo lo que Jehová de Dios había hecho? ¿Cuánto se puede maravillar con lo que dio aquí para sus vidas? Aleluya. Si usted se pone ahora en una retrospectiva así para atrás, su vida hasta ahora. Pasaste lo que pasaste, pero Dios estuvo allí. Amén. Pasaste lo que pasaste, pero Dios estuvo allí. Aleluya. La respuesta de Dios siempre estuvo divina ahí. Siempre estuvo Dios ahí resolviendo, ayudando, proveyendo, ayudando, proveyendo. ¿Nos ha puesto un cántico nuevo? Amén. Aleluya. Estamos ahora exactamente, aleluya. Gloria a Dios. Contento, alabando a Dios. David está maravillado con todo lo que dice, que no puedo contarlas. ¿Puede usted contar lo que Dios ha hecho para con su vida? No, no, no podemos. Estamos como David. Y los versículos del 6 al 10, qué interesante. Mire, David está explicando esto. Y de repente hace un cambio. Aleluya. Y habla, ¿de qué? De la obra de Redentora del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Habla de la obra de Redentora de Cristo. Y del versículo 11 al 17, vuelve y regresa. Después que explica la revelación profética, vuelve y regresa y sigue hablando de él. Qué hermoso lo ha escrito, ¿verdad? Que en los momentos difíciles, Dios promueve la palabra. En tus momentos difíciles, Dios sigue moviéndose. En los momentos difíciles, la palabra profética sigue moviéndose. En los momentos difíciles, el poder de Dios, la manifestación de Dios, la revelación de Dios. Aleluya. La palabra profética de Dios, se sigue moviéndose. Se sigue moviéndose. Se sigue moviéndose. Aleluya. No pares. No pares de creer en Dios. No pares. Gloria. Enoramos. No pares de creer en Dios. Al contrario, sí, aunque sea difícil, sigamos creyendo en Él. Demostrémosles como Salmita David, que sí podemos confiar en Él. Que no tenemos vergüenza de creer en Él. Que sí, aunque la circunstancia sea contraria, vamos a creer en Dios. Si Dios realmente habló, creamos hasta el final. Para ir concluyendo esto, hermanos, necesitamos saber depender en el Señor. Aleluya. Necesitamos saber qué es lo que realmente Dios nos prometió. Necesitamos saber a qué realmente Dios nos llamó para hacer. Necesitamos creer realmente a que si Dios nos está poniendo en el corazón a hacer algo, creerlo. ¿Cómo Dios nos va a hacer? El problema es de Dios. Usted y mi trabajo es creerle a Dios. Amén. Creerle a Dios. Amén. Para terminar, hermanos, ¿cuántos se gustaron con el mensaje? Amén. Así que, no sé, yo sé que creo que no va a ser la primera ni la última. Amén. Sí, termino con esto, hermanos. Uy, salga de aquí empoderado. Aleluya. De que Jehová Dios, que ahora es nuestro Padre, por medio de Jesucristo, está a nuestra disposición, ayudándonos en cualquier circunstancia. Amén. Nuestro trabajo es creerle. Amén. Creerle. Amén. Y siempre disponga y abra su corazón y deje que el Espíritu Santo le cambie la vida, le transforme la vida, llene su vida. Si queremos ver realmente cambios para nuestras vidas, es menester que confiemos en el Espíritu Santo y nos dejemos guiar por él. Amén. 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 Así que Dios lo bendiga. Nos gozamos. Queremos también despedir a esa amada audiencia que nos está viendo por las redes sociales. Sintonice este ministerio. Ministerio lleno del Espíritu Santo. Y también compártelo. Y también compártelo. Estamos aquí hoy compartiendo la semana que viene a las 10 de la mañana en punto. Sintonice. Así que bendiciones y nos seguimos comunicando. Amén. Gloria a Dios. Santo eres tú, Jesús. Bueno, también me pidieron que pidieran las ofrendas. Aleluya. Vamos ahora rapidito aquí. No sé cómo lo hagan aquí.